En los saxos, Julián Inguaro, Rodualdo Ramos y Eustaquio Cueto Areche y el popular Peluco Inchisugusto y la voz de la Internacional Cuciburti Cantando, bailando, paso en la vida Cantando, bailando, vivo en la vida A nadie le importa lo que yo hago porque la vida es prestado Cantando, bailando, paso en la vida Cantando, bailando, vivo en la vida A nadie le importa lo que yo hago porque la vida es prestado La vida es una, hay que gozarlo La vida es una, hay que vivirlo Mañana más tarde cuando tú mueras, todo lo que tienes vas a dejar La vida es una, hay que gozarlo, la vida es una, hay que vivirlo Mañana más tarde cuando tú mueras, todo lo que tienes vas a dejar Por eso hay que gozarnos en la vida, Eugenia Sabudio en un destino ¿Qué dices? Tren Suárez Flores y Chamana Chisma el chango Cantando, bailando, estoy gozando, así se baila allá en mi tierra La vida es una, hay que gozarlo, por eso yo canto con emoción Cantando, bailando, estoy gozando, así se baila allá en mi tierra La vida es una, hay que gozarlo, por eso yo canto con emoción La vida es una, hay que gozarlo, la vida es una, hay que irme vista Mañana más tarde cuando tú mueras, todo lo que tienes vas a dejar La vida es una, hay que gozarla, la vida es una simple vista Mañana más tarde cuando tú mueras, todo lo que tienes vas a perder Y nos vamos a Guaribamba, Marcial Morideros, Irineo Zilca, Esidora Vallejos, Dorita Zilca ¿O no sabías Máximo Julio Parco? Así es la vida querida amiga, así es la vida querido amigo En este mundo de falsedades todo es interés Así es la vida querida amiga, así es la vida querido amigo En este mundo de falsedades todo es interés ¡Tomen los mejores tiempos! ¡Vámonos a Huancán, Huamán, Marca, Huayucache! ¡Que dice el doctor Michel Palacios! ¡Tenle duro, tenle duro!